Hola, ¿cómo están amigos de Frecuencia Latina? Bueno, quiero agradecerles por haber venido hasta aquí, hasta Miami, entrevistarme. Nosotros nos encontramos en la cuadra 71 de la Collins, prácticamente frente al mar, en un restaurante peruano Mixtura, que nos ha abierto sus puertas para esa entrevista y comer rico. Y acá me encuentro con un amigo, él es Roberto Fode. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy bien, Leslie. Qué placer estar aquí contigo. Gracias. Bueno, y ustedes dirán, bueno, pero Leslie, ¿qué hace con este señor Roberto? ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros juntos estamos en un proyecto, el proyecto se llama 305 Escuadrón Especial, y bueno, es un proyecto muy interesante, muy bonito, y por esta vez yo voy a ser la buena, y él... El malísimo, malísimo. El capo italiano de la droga. De la mafia, de la mafia, de toda la organización, malísima de Miami. Don... ¿Tu personaje? Mi personaje se llama Don Stefano. Don Stefano, pero me fui, perdón. Yo soy Marcela. Marcela del Escuadrón. Marcela es una de las actrices principales, con Johnny Neysi, la torre venezolana. No, no, no. Es una serie con muchísima acción, por esto que fue elegida Leslie, porque... ¡Qué raro! Famoso por la suación, la suadeterminación, porque atrás de esta cara tan linda, hay una fuerza increíble. Y bueno, sí, 305 Escuadrón Especial se está firmando ahora en Miami, hay muchísimos actores venezolanos, tenemos españoles, bueno, yo de Perú, y lo rico, que bueno, van a ver las calles de Miami, van a ver toda la ciudad, siempre luchando contra el crimen y contra el narcotráfico. Vamos a tener también invitados especiales, actores, músicos, mucha acción, autos que explotan, mujeres guapas, mujeres feas, de todo. De todo, de todo. Explosiones, tiroteo, salto de palacio, de aviones, helicóptero, de todo, de todo. Y bueno, yo me tengo que encargar de capturar a Don Stefano, pero que se me va a ser muy difícil. Muy difícil, porque, muy difícil, muy difícil. La verdad que mi personaje es un personaje de un italiano, yo soy italiano, quindi lo hago bastante bien. El acento no es falso, el mío, el mío. Tengo un escuadrón grande, un escuadrón de 7, 8, 9, 10 personas, depende de la nación que combate contra mí, pero son bien organizados, tengo mucha conexión, tengo mucha relación, tengo mucha corrupción, por esto que al final me salvo, hasta el final. Sí, no, y va a estar buenísimo. Los invito, por favor, a todos a que nos sigan en 305 Escuadrón Especial. Y bueno, nada, volverle a agradecer a Frecuencia Latina por la entrevista. Y nada, Roberto, te quiero invitar a probar nuestra comida peruana. Sí, pero primero quiero dar la gracia a quien ha generado este 305. El 305 es una idea, un sueño, digamos, de César Torero, que es bien conocido en Perú, y vino aquí desde 25 años trabajando con todo lo medio, con Telemundo, Univision, Venevision, con todos. Tenía este sueño de hacer una serie policial, no sé si afortunadamente o desafortunadamente me envolvió en ese sueño, de eso diventó el mío íncubo, el mío nightmare, porque quiero lograr esto con él, la verdad que está saliendo muy, muy bien. Tenemos muchos, tenemos bastantes peruanos que trabajan con nosotros, porque los peruanos son gran trabajadores, hasta que no acabamos, no se para la luz. Son las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, no se para la luz, seguimos hasta el final. No se exprimen, no se exprimen, pero no, de verdad, sí, es un proyecto lindísimo, gente muy profesional y, bueno, sí me había olvidado de agradecer a Césitar. Césitar, perdóname, bueno, es que como soy con hambre, lo que yo quiero pasar es a comer. Tienes razón, está tan bueno, tengo miedo que alguien se lo va a robar antes que lo probamos. César, César, que está ahí atrás, pero haciéndose loco. ¿Ya habías probado comida peruana? Sí, 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 me encanta, me encanta. Son años, son yo 20 años a Miami, tengo muchísima amistad de peruana, descubrí la cocina peruana, yo soy italiano, entonces normalmente de hoy día, la cocina italiana es la mejor, la cocina peruana es buena, la cocina peruana es muy buena también, he hecho una mezcla de las dos cocinas que me encantó. Ah, sí, claro, funciona ahora italiano, peruano. Peruano, muy, muy buena, sinceramente la gente es muy buena, es muy buena, viva Perú, y son muchos italianos en Perú también. Lo saludo, aunque no me conocen, no me conocerán después, pero me encanta. Yo quería llamar César acá un segundo, César, César, César. No, no quiere, no quiere. No, no quiere, ya bienvenido un segundo. No. Mira, compartir tu sueño aquí. César, viene, viene. Hola, di hola nomás, ya, hola y te vas. Hola, ¿cómo estás? Ya. Aquí con Leslie Stewart, con Roberto Fode, esperemos que todos unidos, muchas naciones unidas aquí en Miami podamos lograr este sueño. Gracias. Gracias, César. Bueno, eso era todo, contarles un poquito de ese nuevo proyecto, 305 Escuadrón Especial, y nada, un saludo para toda mi gente de Perú, espero poder también estar pronto por allá. Ojalá que se puedan hacer algunas tomas en Perú de repente, ¿no, César? Tenemos planeado de repente algunas tomas en Perú y volver a Miami. Bueno, no, este es una producción de millonarios, ya. Ya no, ya. Bueno, gracias por acompañarnos, Roberto. Gracias a ti, Garza, un placer, todavía son emocionados estar cerca de ti. Ay, qué lindo. Cuando miro esto, ojo, increíble. Ya no miro la comida, ¿eh? Está buena la comida. Gracias, ¿no? Y lo tienen que ver a Roberto cuando se monta en su jet ski con smoking, para no ser capturado. Bueno, ya, no le quiero contar más, no le quiero contar más. O cuando me tiran bala, va. No, no te mato, no te mato. Bueno, o cuando son con mis tremendas mujeres. Infortunadamente tú eres del otro lado. Corten, 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 mujeres. La única mujer soy yo. No, por eso, tú estás, desafortunadamente estás del otro lado. No están en mi lado. En el lado de los buenos. Chao, chao. Bueno, un beso. Gracias, gracias Frecuencia Latina. Gracias Mixtura. Nos vemos.